¿Te gusta el canto, el baile, la música o la pintura? Esta es tu oportunidad de compartir cualquier expresión de arte en la UES. Queremos conocer tu talento. Participa en el Festival del Arte Berrendo. A celebrarse este mes de marzo simultáneamente en todas las unidades académicas. Consulta la convocatoria de tu unidad en www.us.mx. Inscríbete ya y participa en el Festival del Arte Berrendo. Universidad Estatal de Sonora. Soy UES, soy Berrendo, nada me detiene.